Ignacio tiene 11 años, viene de Neuquén, hoy está en Villa Langostura, se queda con sus papás, forma parte de la red Lince y estuvo en San Martín también. Bueno, nos va a comentar un poquito todas las actividades que realiza. Bienvenido a Villa Langostura. Bueno, hola, me llamo Ignacio Cabeza, tengo 11 años que cumplí el jueves 12 de febrero y bueno, compito y una vez fui a Mar del Plata dos veces y bueno, este año, el otro año pasó de Mar del Plata, fui a correr y el año pasado fui a Mar del Plata otra vez, pero hice correr y lanzamiento de bala y algunos hacen jabalín o algo así. Estuviste representando a Neuquén en los juegos Evita. Sí, sí, en Mar del Plata, sí, sí. Y bueno, y bueno, y además de patinar, se nadan en el agua, se montan a caballo y allá en Neuquén, el otro año pasado, hice una carrera de bicicleta tándel con papá y te que competimos 21 kilómetros allá en Neuquén, competimos en una tándel, viste que el papá y mi papá tenía, cuando era chico, mi papá tenía dos bicicletas de su hermano, capaz que del medio y justo lo armó el abuelo y justo se la llevó para Neuquén, la pintó, después la llegó a la gomería para ponerle ruedas, pedales y ahí salimos. Y bueno, y el otro año pasado competí con ella, con la tándel, que se le llama doble bicicleta, competí allá en Neuquén y pues la dié muy fuerte y bueno, y bueno, yo sé nadar porque yo voy a, yo voy a, y bueno, otra cosa, bueno, yo sé nadar porque yo voy a una pileta allá en Neuquén que es de terra y para mejorar la postura, viste que allá en el atatorio me ayudan a cambiar, a nadar, muchas cosas. Bueno, y bueno, yo voy a esa escuela y hasta voy a una escuela primaria que queda en la calle Independencia de Pehuena, el señor Neuquén, voy, paseé a cuarto grado, voy a viajar a Rosario, juré a la bandera y después yo voy a ir a la escuela primaria a la mañana y me paso a buscar el transporte, almuerzo allá, tengo todas las actividades allá en la escuela especial, este, me paso a buscar, tomo la merienda, después tengo la última actividad y ahí me paso a buscar el transporte y me voy para la casa y hago lo que tengo que hacer. Ignacio, vamos a hablar con tu mamá, que bueno, un gran apoyo, lo que vemos es que todas estas actividades están apoyadas por ustedes como padres, ¿no? Acompañándolo siempre en cada uno de los viajes, en cada una de las tareas que realiza Ignacio. ¿Cómo comenzó la historia y formar parte de la Red del INSEC? Y él, bueno, desde que nos fuimos a Neuquén empezamos a hacer diferentes actividades como para que él pueda desarrollarse solo el día de mañana y poder ayudarlo y apoyarlo en todas las actividades que él le gusta para que las pueda disfrutar. Y la Red del INSEC, bueno, la conocimos a través de, hay un señor ciego en San Martín de los Andes que es Miguel Manríquez, y bueno, a través de él, de conocerlo, de que él forma parte de Puentes de Luz llegamos a él y a través de él conocimos la Red del INSEC. Y bueno, empezamos a interiorizarnos y logramos hacer el contacto con Alex y así nos unimos a la Red. Y la verdad que es un gran apoyo porque uno siempre piensa que cuando uno le toca vivir una experiencia con un niño ciego o una persona ciega, uno piensa que somos los únicos que nos toca pasar por eso, pero cuando empezás a conocer y a... Empezás a tener otras historias, ¿no? Cerca, sí. Ya no te sentís tan solo y podés compartir y te ayuda a seguir, digamos, te alienta a seguir todo esto porque si bien es una dura experiencia que nos toca vivir como papás, pero todo ayuda para que uno pueda sentirse mejor y sentirse ayudado. Bueno, pero la fuerza que tiene Ignacio de hacer actividades, de querer desarrollarse, bueno, todo lo que nos contaba recién realmente es sorprendente, es hasta increíble, ¿no? Que pueda hacer tantas cosas y que tenga esa fuerza y tenga esas ganas, esa voluntad. Sí, él, digamos, que nos brinda las ganas a nosotros de seguir. Claro, te transmite eso. Nos alienta a seguir porque él, digamos, que tan chiquito y que tiene ganas de... le pone pilas a la vida y nos alienta a seguir el día a día porque a veces cuesta seguir, pero él con las ganas que tiene de vivir y de hacer cosas es como que nos ayuda a nosotros como papás. Ignacio, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué te gustaría ser cuando seas grande? A mí me gustaría cuando ser... cuando ser mi sueño... el sueño mío... bueno, este... ¿Te gustaría ser músico? ¿Te gustaría, no sé, correr? A mí me gustaría ser integrante... ¿De una banda? De una banda. Bueno, ese fue el sueño mío que voy a tener ahora, de cuando yo sea grande, voy a ser un integrante de una banda y bueno, y muchas cosas. ¿Y cuando tocas las guitarras, ¿cantas también? Sí, canto todo. ¿Y qué te gusta cantar, por ejemplo? A ver, cantame un poquito de una canción. ¿Qué te gusta cantar, por ejemplo? A ver, cantame un poquito de una canción. Que no, no, ni a ver, cantame un poquito de una canción. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta, por ejemplo? A ver, cantame loco. Que te gusta, por ejemplo, a un poco de un poquito de una canción. ¡Gracias! ¡Gracias!